Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Lamborghini Diablo de Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos que cambia de propietario por una cifra millonaria y bueno, todo un récord para esta preciosa unidad que es de color azul y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, ¿alguien alguna vez estuvo en Barrett Jackson? ¿Alguna vez se vio a un propietario de diversos concesionarios de coches ofrecer un pack de WIC GDX? Bueno, entonces no va a sorprender que el Lamborghini Diablo BT Roster que perteneció precisamente al ex presidente estadounidense Donald Trump haya causado sensación en Scotdale y bueno, hay que ver la velocidad a medida que el precio sube de la estratosfera en la subasta del siguiente día sábado y bueno, según esta página, o sea Barrett Jackson, se trata de un precio de subasta récord mundial, presumiblemente para un Diablo BT Roster y bueno, esta famosa empresa de subastas añadió que la multitud se puso de pie y aplaudió cuando un Lamborghini Diablo BT Roster año 1997, lote 1407, anteriormente propiedad de Donald J. Trump, estableció un nuevo récord mundial de subasta para su venta de 1,1 millones de dólares y bueno, más allá de su conexión con Trump, no hay mucho que decir acerca de este modelo Diablo en particular y bueno, posee un motor tipo V12 de 5,7 litros que tiene como potencia 492CB y como par máximo tiene 580Nm, transmisión manual con 5 marchas sistema de tracción total y la centralita de 16 bits del motor para su inyección electrónica combustible y bueno, después de todo se está hablando de los años 1990 y bueno, el BT Roster más costoso vendido en Brinant Traylor encontró un nuevo dueño por medio millón en noviembre del año 1023, bueno, una cantidad mucho menor a esta la mayoría de los demás modelos Diablo cuestan unos 100.000 menos así que se está por delante ante todo un automóvil de récord en un estado de conservación excepcional y con apenas tan solamente en sudómetro 24.834 y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao